Prácticamente es el mismo bug de todo el tiempo que pensamos que se corrigió pero no se corrigió Y aquí es donde yo les voy a entender que no se quiera pasar con esta actualización ¿Por qué? Porque corrigen uno, sacan otro, corrigen uno, saca otro Demasiados bugs ha tenido esta actualización Principalmente el tema de lo que es la parte de pérdida de autos y pérdida de progreso como tal en el juego ¿Por qué? Porque si no se corrige esto, el juego lo va a matar O es un obvio que si no se corrige esto, bye juego, bye todo, ¿me entiendes? ¡Suscríbete! Los de que son del programa Android les voy a explicar en sí ¿Qué está pasando con la actualización? ¿Por qué se está tardando tanto? ¿Cuándo va a salir la próxima actualización? ¿Qué es lo que va a traer? Y inclusive esto también tiene que ver para iOS O sea, el día de hoy vamos a tocar los temas, los temas, ¿ok? Tanto iOS, tanto Android, vamos a matar dos pájaros de un solo, ¿a quién entender? Entonces, arrancamos con el video de hoy, chicos Y es que el día de hoy, el día de ayer en sí, me informó un seguidor que había salido una actualización para los de iOS En esta actualización, les doy lo más seguro que salió una, como tal, para corregir bugs ¿Qué quiere decir con corregir bugs, errores y esto? ¿Ok? Esto salió como para corregir errores del juego, alguno que otro bug que tenía la versión de iOS ¿Ok? Eso es muy obvio que se iba a hacer ¿Por qué? Porque en iOS ya tenían bastante tiempito en que no sacaban una actualización Yo decía, mmm, madre mía, ¿qué estará pasando con los de iOS? Ya que se están tardando algo con esa actualización Y realmente, ah, ya dices tú, wow, ok, bro Como que va a hacer falta algo Tenía muchos de la versión de iOS quejándose, quejándose, quejándose Porque había, bueno, no habían tantos bugs Al contrario, la versión Android en iOS tiene más salvada Porque, no sé, es como una versión un poco más optimizada Es un tema muy complicado de explicar Pero, en otras palabras, en iOS no había tantos bugs Dirás tú, ¿cómo no había tantos bugs? En iOS, el único problema es que nunca funcionó la subasta No sé si en esta actualización, por obra y gracia, el Espíritu Santo No creo que haya servido Sino que seguramente se quitó del todo Porque en iOS ni siquiera servía Hágase cuentas que ahorita, que nosotros, los que estamos en versión beta en Android Pues eran prácticamente los de iOS así ¿Qué? ¿Cuidas tú cómo? O sea, sin errores, sin bugs, uno que otro bug pequeño Pero sin subasta Así era el tema de iOS ¿Por qué? Porque en iOS nunca sirvió la subasta Nunca, nunca, nunca sirvió la subasta Tengo gente que me decía Bro, yo puse mi cuenta Y la tenía en iOS Y nunca me sirvió ¿Qué hice? Puse mi cuenta en un dispositivo Android Y la subasta me sirvió Ese es el problema Que actualmente todo eso es lo que nos sirve Y todo eso es lo que les voy a entender ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Acerca de todo ello en general Pero bueno Ok, entonces Dándoles a entender al tema de iOS ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se tardó? ¿Qué fue lo que se sacó? También les voy a entender en el día de hoy ¿Qué es lo que va a pasar con esta actualización? ¿Por qué es la actualización hasta el momento más larga? Sí ¿Por qué es la actualización más larga hasta el momento? Dirás ¿Tú cómo bro? Es la actualización que más ha durado ¿Cómo? No entiendo bro Es la actualización hasta el momento Creo yo que es la más vieja de todas las actualizaciones Ya prácticamente llevamos 4 meses con esta actualización Dirás ¿Qué bro? Desde el día que Orser Games nos anunció esta actualización Hasta el día de hoy llevamos casi prácticamente 4 meses ¿Por qué? Porque esta es una actualización muy pesada Realmente es una actualización demasiado grande Que realmente estos temas Pues se hizo que se tardara como tal la actualización así Y se tardaran muchas cosas Se tardaran esto, se tardara lo otro Y todo esto para poder sacar la actualización Tanto en la versión de Android Y tanto en la versión de iOS Por ende Esto nos dan a entender ellos Que obviamente van a venir más actualizaciones Es un obvio que van a venir más actualizaciones Pero aquí Yo les voy a entender a ustedes chicos Que esa es la actualización Sí Esa es la actualización que más se ha tardado De toda la historia de Car Park y Multiplayer Créanme Es la actualización que más ha costado sacar Es la actualización que más ha costado corregir bugs Porque corrigen uno, sale otro Corrigen uno, sale otro Nunca van a terminar con esta actualización ¿Por qué? Porque realmente salen muchos bugs infinitos Y dirás tú ¿Qué otro bug? Y mira Yo Los que somos versión beta Y los que no son de iOS No sé Los de iOS El problema es de Bueno La verta de iOS Es que en iOS Como les voy a entender ahorita Casi nos salen Bugs Hay muy pocos bugs Según me comentan Los de iOS Sí hay uno que otro bug Pero en la versión de Android Sí En la versión Y los que no son beta Les cuento Para la versión Android Como tal La beta Se corrieron muchos bugs Bugs Que estaban matando el juego Por ejemplo Lag Por ejemplo La actualización se corrigió bastante Pero Vinieron más tantos bugs Por ejemplo Vinieron el bug Del famoso Que te quedas en la nada Ese bug La madre mía Madre mía Madre mía Willy Ese bug Otra vez Un bug Que estábamos sufriendo Desde la actualización pasada Que nos estaban Bueno En la versión pasada No la actualización pasada Sino en la versión pasada Del juego Ok Donde no teníamos Esta actualización Del mapa Ni nada de eso Todo eso Estábamos sufriendo Por eso Que de la nada Nos metíamos al juego Y aparecibamos Pues flotando Pues ahora No aparecemos en el juego Ahora simplemente Yo estaba Incluso jugando En lo que es la parte Del mapa Pau Froth Venía con un anima Y me quedé De un pronto a otro Me salté Me metí El auto apareció en la nada Y si tú le das En la callecita Porque muchos me dijeron Bro Ten en la callecita Te va a aparecer ahí Sigue dando O sea Realmente hay que sacarse Y volverse a meter al juego De nuevo Porque realmente Nos arregla Prácticamente Es el mismo bug De todo el tiempo Que pensamos Que se corrigió Pero no se corrigió Y aquí es donde Yo les voy a entender Que no se quiera pasar Con esta actualización ¿Por qué? Porque corrigen uno Sacan otro Corrigen uno Saca otro Demasiados bugs Ha tenido esta actualización Y si Se va a tardar Yo calculo Sinceramente Yo les calculo A ustedes Que esta actualización Se va a tardar Por lo menos Sinceramente Tassimov Y ahora les Arguen conociéndolo Nos van a dejar La actualización ahí Que edita Con uno Que otro Mínimo Y nos van a decir ¿Saben qué? Tengan la actualización ahí No pasa nada Dejen con ese bug Les sacamos una última actualización Y luego Cuando se venga La otra actualización Con otras cosas nuevas Es ahí Donde nos van a corregir Todo esto Es lo que han hecho ya En bastantes versiones Nos han hecho ya Esos varias veces Pero Yo creí que esto Lo iban a hacer ya ¿Pero por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo hacen? Igual que la vez pasada Porque créanme Hay personas que incluso Ustedes sabrán Si son jugadores viejos De Car Park Multiplayer Yo no me considero viejo Pero ya tengo casi dos años De jugarlo Pero bueno El tema del juego Es que a veces Cuando se venía una actualización Y se duraba mucho Se tardaba mucho Con ciertos errores Ciertos bugs Ciertas cosas Lo que pasaba en sí Era que mucho 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 Ya llevaba muchísimo tiempo Por ejemplo Una actualización Que se tenía que terminar En un mes Llevaba al mes y medio Entonces venía Tassimov Y el Star Games Nos sacaba una última actualización Y seguían los bugs ¿Qué pasaba? Que ahí nos dejaban la actualización Ahí moría Y ahí quedaba todo Ya pasaba como Otros dos meses Y listo Con nuevas cosas Con nueva versión Nos venía corregido este bug Pero si no ¿Qué era lo que hacían? ¿Pero ahora qué tienen que corregir? Dices tú ¿Por qué se van a tardar más? Yo calculo chicos Que por lo menos Esta actualización Se va a tardar otros dos meses Sinceramente Tassimov En esta corrección de bugs Va a tener que ir Seguir metiendo cosas nuevas ¿Por qué? Porque hay muchos bugs chicos Hay muchísimos bugs De hecho voy a tocar el tema No importa Porque al fin y al cabo No sé si irán a ver Esta parte del video Yo les soy sincero Esta parte Y les voy a entender Lo siguiente Hay muchos bugs en el juego Y dirás tú ¿Qué otros bugs? Bro La pérdida de cuentas Sigue fatal La pérdida de cuentas Si te lo voy a tocar en un video Se los voy a explicar detalladamente Pero realmente La pérdida de cuentas Sigue en el juego La pérdida Se siguen perdiendo juegos Se cierren Se siguen perdiendo autos Se siguen perdiendo todo A veces las cuentas No quieren entrar A veces es un desastre Y es una complicación Ay bro ¿Qué podemos hacer? Ese es el problema Que les doy Antes de yo chavales Ese es el asunto ¿Por qué? Porque realmente En sí Lo que les doy a entender Ahorita Es lo que está sucediendo ¿Por qué? Porque es algo obvio O sea Todo esto Se está sucediendo El tema de la subasta El tema de la bugs El tema del bendito error De que se pierden Pierden los autos De que se te pierde tu cuenta De que se pierden muchas cosas Es algo que está sucediendo Actualmente Es algo que se tiene que corregir Y es algo que se tiene que ver Principalmente el tema De lo que es la parte Pérdida de autos Y pérdida de progreso Como tal en el juego ¿Por qué? Porque si no se corrige esto El juego lo va a matar O es un obvio Que si no se corrige esto Va el juego Va y todo ¿Me entiendes? Y ahí es donde nos vamos a entender Que realmente Obviamente Tienen que sacar actualizaciones Para corregir esto A lo que yo no sé Es que ¿Por qué? En sí No sé si se van a corregir todos O sea ¿Por qué se está tardando tanto? ¿Tiras tú? ¿Por qué? Pues bueno Por esto Y si se irá a tardar más Siento yo que se irá a tardar dos meses ¿Por qué más? ¿Por qué tanto? Por el simple hecho De la bendita subasta Que la bendita subasta Chicos Es algo que se supone Que para esta actualización Venía ya corregida ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno ¿Qué por qué se tardó tanto La actualización? Casi dos meses Bueno señores Por el bendito cinto De la subasta ¿Por qué? Porque son mil y un temas De programación Que nos ha dado a entender Tassimov y el equipo Bolsar Games Porque incluso Yo tengo por ahí Comunicación con el equipo Bolsar Games También Con ciertas personas No también con Tassimov Bueno el asunto es que Ellos dieron a entender En cierta parte ahí Que también El tema de la subasta Era un tema Demasiado grande De programación Diles tú como Demasiado grande De programación Sí O sea Hasta el infinito Y el más allá De temas de programación O sea Todo lo que realmente Gente de programación Va a entender Pero nosotros Que realmente No entendemos Ese tema Nos vamos a quedar Como las vacas Si soy sincero Yo medio la entiendo Porque yo Ya menos en el tema Pero realmente Hay cosas que Si yo se las explico A ustedes Van a quedar Como ¿Qué? No te entendí Mi madre Así me van a quedar ¿Por qué? Porque realmente Son temas de programación Sobre un juego Y es por ende Y es por ello También Ende y por ello Lo mismo Que realmente El juego Se tardó tanto Y se va a seguir Tardando tanto Las benditas actuaciones ¿Por qué? Porque como les digo Sacaba una actualización Corrigimos un Sale otro Luego En la pérdida de cuenta No la han corregido Dije yo Lo corrigieron Y listo Ahora el tema De los hackers Luego El tema De la actualización Luego No, 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 no Chicos Demasiadas cosas De verdad Son demasiadas cosas Que si nos ponemos A pensar No sé No sé a dónde Nos va a llevar esto Nada mis chicos Yo creo que Voy a hacer el video Hoy Quise hacerlo corto Entre comillas corto No sé Tengo ganas de hacerlo De 10 minutos Mi nombre es Jordan Quezada Recuerden dejar su like Suscribirse Activa la campanita Y compartir el video Con quien tú más quieras Crack Ya sea con tu primo Tu abuelo Tu crack Tu hijo O quien tú más quieras O con tu amigo El servidor de Telegram Discord Grupo de Facebook Whatsapp Donde quiera Pero comparto el video Y el video No van a los 10 minutos Nada mis chicos Mi nombre es Jordan Quezada Recuerden si otros pueden Porque tú no Y nos vemos en la próxima Bye